Abandonado por tus padres, sin tu hogar, sin personas que te cuiden, deberías haber muerto, pero en vez de eso peleaste, toda tu vida te ha traído a este momento. A no fallarte a ti mismo, a no fallarle a tu familia. Ahora ha llegado la hora de probarlo. Me ha llenado de orgullo, hijo. Nunca olvides quién eres. No eres como ellos. No se detendrá hasta que mueras. Vete ahora. No se detendrá hasta que mueras. No se detendrá hasta que mueras. No se detendrá hasta que mueras. ¡Gracias! No se detendrá hasta que mueras. ¡Gracias!